Días Complicados está viviendo un grupo de profesionales del gobierno regional que están siendo indagados por eventuales anomalías en la tramitación de proyectos cuyos procesos internos no se habrían ajustado a derecho. El propio intendente salió al paso de rumores ante la filtración de esta investigación que afecta al menos a cinco personas de la División de Análisis y Control de Gestión. Efectivamente existe un sumario, son las personas que están siendo indagadas producto de este sumario, son varias personas, no es solamente el equipo jurídico porque esto es un proceso, lo que acá se puede haber ocurrido en una falta es un proceso administrativo y lo que yo he dicho siempre es que este gobierno tiene que actuar con transparencia y cuando se detecta una eventual irregularidad nosotros vamos a recurrir siempre a los procedimientos como son el sumario administrativo para saber si esa irregularidad corresponde, quién la efectuó y si existen responsabilidades al respecto. Sin precisar los montos involucrados, aunque según trascendió bordarían los 3.000 millones de pesos, la autoridad regional aseguró que las presuntas irregularidades son de carácter administrativo y no pecuniario. Esto es un sumario producto de que en un proyecto que iba con una cantidad de dinero que es menor iba un proyecto y después en otra hoja se cambió ese proyecto por otro proyecto por el mismo valor. Esa es la naturaleza del sumario, o sea, aquí no estamos hablando de malversación de fondos, aquí estamos hablando de una irregularidad administrativa que puede ser importante pero que no tiene ningún daño patrimonial para el Estado ni tiene ninguna responsabilidad de cuentas directamente para un funcionario. Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que los hechos habrían ocurrido durante el verano pasado y luego de detectarse los errores se habría instruido este sumario. El principio es transparencia, el principio es control de legalidad y control patrimonial sobre todas las platas y todos los procesos que hay en el Estado porque eso es lo que corresponde. Esta causa se suma a otra llevada a cabo también en la misma división pero específicamente en el departamento jurídico donde el gobierno regional perdió un juicio laboral y ante la tardanza de los pagos finalmente terminó cancelando casi ocho veces más de la deuda original.